este próximo domingo. Vámonos a lo sucedido en la arena Naucalpan, en Los Revolucionarios, también a través de TLC Deportes, lucha por el campeonato de parejas de Los Revolucionarios y bueno, la familia de Tijuana llegó con todo, ganó la primera caída sorprendiendo al trauma primero que creo que se confió en la primera caída y también terminó con el negro Navarro. Un dominio muy interesante que mostró la dinastía de la muerte sobre la familia de Tijuana y así castigaban a la bestia 666 que daba fuera de combate y también iba a probar lo mismo Damián 666 con el castigo del negro Navarro y nos íbamos al tercer episodio. Y la última instancia ya definitiva, la bestia lograba sacar al trauma primero, se aventaba, lo mandaba a la primera fila, quedaba lastimado a bestia, ahí se mete Regis Rosas porque estaba golpeando con el puño cerrado, se le prende el foco al negro Navarro y mira cómo con la pierna izquierda de Damián 666 faulea a Regis Rosas, no se dio cuenta Regis Rosas de que fue toda obra del negro Navarro y le dio la victoria a los campeones. ¡Siguen con el campeonato!